Generalmente, en todos los países se aplican aranceles o impuestos a la importación de todo tipo de mercancías, bien sean materias primas, productos semielaborados o productos ya terminados. Dichos gravámenes se relacionan con la competencia de ese producto para la industria nacional del país, pero también con acuerdos comerciales entre zonas económicas del mundo. No obstante, también muchos países establecen áreas en las que por su situación o su entorno económico resulta necesario un desarrollo industrial o empresarial. Esas áreas se encuentran generalmente cerca de puertos, aeropuertos o vías de comunicación con otros países. En ellas, el gobierno establece una serie de medidas fiscales que incentivan la implantación de empresas medianas, grandes o multinacionales, produciendo nuevos puestos de trabajo no sólo de estas empresas, sino de sus proveedores locales y de empresas auxiliares, mejorando así la economía de esa zona y del país en general. Entre estas medidas se encuentran subvenciones, bajadas o anulación de impuestos durante un tiempo determinado, incentivos a la contratación de personal, construcción de infraestructuras logísticas que conectan con puertos, aeropuertos u otras zonas económicas del país, entre otras. Pero la medida más importante y característica y la que realmente está relacionada con el comercio internacional es la supresión de aranceles, impuestos y tasas a la importación y exportación de productos desde la zona franca. Este tipo de medidas favorece la deslocalización de empresas y el redimensionamiento de la cadena logística o de valor de empresas multinacionales. De entre todas las zonas francas que existen en el mundo, destaco dos ejemplos que me parecen muy significativos. El primero es el área de Tánger en el norte de Marruecos. Aquí el establecimiento de zonas francas, junto con su proximidad a zonas portuarias y Europa, ha favorecido la deslocalización de la industria textil desde España y Francia. Y el segundo es la zona libre de Colón en Panamá, que por su ubicación geográfica ha conseguido atraer a empresas de distribución y logística de diferentes países como China, Singapur, Estados Unidos, entre otros, así como el establecimiento de la representación comercial de diferentes empresas internacionales para América Central y América Latina.